Presidente, me queda corto, yo tengo el dinero Pásame la grasa, que yo tengo el chisperro Prendeme el hey que patea el corontero Que los coros no te creen, ya del mundo lo sabemos Yo tengo la con esto, lo truco Yo soy un jerarca, por eso me la luco Tú no corres mucho, no te pongas bruto Que si yo te freno